hola hola mis niñas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí gracias por darle clic gracias gracias de verdad este hoy estaremos viendo lo que es esta cajita del mes y les cuento a ustedes que estuve bien tentada porque esta cajita me estuvo llegando desde el viernes si no me equivoco jueves o viernes uno de esos dos días y ya me he aguantado creo que es la primera vez en que me aguanto así en abrir esta caja porque casi siempre bueno siempre sé más o menos el día en que me va a llegar porque yo chequeo mi correo y ahí ahí dice verdad el día estimado del delivery de la cajita así que me estuve aguantando bueno más que todo siempre estoy un poco lista para hacerles el vídeo y no esperar tanto en subirlo porque sé que es uno de los vídeos que más se ven en mi canal entonces si me estuve tardando un poquito pero ya no más aquí llegó el día y vean que siempre espero de verdad que me estoy aguantando espero en en abrirla con ustedes y aquí está la prueba de que la vamos a abrir juntas la verdad que sí ya no ya no estoy podiendo ahí está ya la abrí y ustedes van a saber que les digo que está bastante pesadita y se escucha en líquido y ustedes serán las primeras en ver a ver qué viene oh me gusta lo que veo y me encanta la tarjetita saben que yo sabía que ya había visto la tarjetita y veía que venían así colorcitos rojos uy colorcitos rojos y amarillos y es por eso que quise hacerme este maquillaje entonces dice que este mes es sobre una tienda por cierto quiero recordarles que hoy martes está abierto para hacer la es para escoger el producto del mes yo ya estuve haciendo mi mi choice ya estuve escogiendo mi producto entonces vamos a empezar rapidito con todos estos productos porque me gusta todo lo que veo así que voy a empezar también he de decirles perdón ya sé que quieren ver los productos decirles que este mes estuve dejando que boxycharm escogiera por mí no quise escoger en este mes si me gustaban todos los productos así que dije no no voy a escoger que ellos lo hagan por mí así que voy a estar empezando con un producto que me encanta esta marca de 7 london y esta es una paleta una paleta de 7 london wow ya sé que me va a encantar miren qué belleza amo los productos de 7 todos los que me han llegado de verdad que me han gustado me han gustado muchísimo tengo un polvo un rubor que justamente el rubor es el que amo el más es el que utilizo muchísimo más y no me desvío aquí está y vean la paleta que está muy linda así es como se ve por fuera por la parte de atrás está muy linda también y dice que tiene una duración de 18 meses después de abrirla y dice que está fabricada en china y esta paleta es de el nombre de editor palet new en new england así es como se ve aquí también el en relieve de editor palet new england y voy a estarla bien abriendo para que veamos juntas ayer se me estaba cayendo este panfletito y ustedes primero que yo van a ver los colores y sí que está preciosa wow la verdad que boxycharm cada vez me sorprende tanto que no es que no va a ver no va a haber un mes en que yo me arrepienta de tener esta suscripción porque la verdad que me sorprende a ustedes con estos productos tan maravillosos vean es que está preciosa está súper linda esta paleta está pero bella y gran gran tamaño del espejo también eso es guau un punto así que le doy 10 de 10 a esta paleta y el precio ustedes déjenme decirle que no está tan caro para lo que es la calidad de esta paleta está bastante pesada y el precio es de 32 dólares y como les dije es de seattle london la marca y lo otro que nos tiene es un luxie algo así es un world wanderlust set me imagino que es a esto si es esto son unas brochitas me imagino disculpen sé que está este tipo de bolsitas hace mucha bulla y por eso lo trataría con cuidadito esta es una carterita pues que obviamente aquí vienen están lindas miren así es como se ven para difuminar están preciosas ustedes justo este fue el último spoiler que estuve viendo de hecho no lo pude agregar en la en el vídeo de los spoilers que le mostré pero vean qué lindas estas brochas tienen un precio de guau 40 dólares ustedes este estaba bastante bastante bonitas y cariñosas ajá pero está bien porque viene como la bolsita verdad me imagino que todo eso también pues obviamente cuenta lo otro que nos viene es de la marca farsali esta es una marca súper exclusiva súper buena ustedes yo estoy segura que sí y es un serum de verdad que yo estaba mucho entre escoger este producto pero qué bueno que dejé y me está encantando la caja de este mes de verdad que la estoy amando y este es el serum me encanta porque yo los serums los utilizo bastante y los gasto también mucho vamos a ver si tiene algún olorcito la verdad que no huele a nada 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 en especial este pero tiene bastante buena buen tamaño este tiene una onza 30 mililitros está poquito el producto la verdad una onza este tiene un precio de 24 dólares mis niños y lo otro que nos marca es de la marca lo otro que nos indica aquí es de la marca frank body es un glow mask es una mascara y es este producto dice que lo podemos usar por para irnos da la extra como extra vida a nuestra piel nos da esa luminosidad que necesitamos en la piel para que pues se vea así radiante súper bonita súper cool ustedes me entienden y pues si esta es una glow mascara y vamos a ver qué onda estoy emocionada ustedes de verdad que sí estoy muy muy emocionada y encantada con esta caja sobre todo porque las paletas ustedes saben que me muero con las paletas ya puedo tener un la todas las que tengan ahí pero siempre voy a querer una así que sí sí y esto lo estoy abriendo porque obvio obvio lo voy a utilizar pero no puedo con mis uñas simplemente quiero ver la textura y así a ver que cómo se ve ah es una cremita es una cremita bastante densa bastante espesita vean no tiene ningún olor bueno bueno si huele bien rico bien suavecito no sé qué será el olor pero está rica me la limpie porque pues no queremos tener eso en la mano y pues sí me gusta me gusta el producto ese no sé si ya les dije tiene un precio de 21.95 súper bien y miren que esta vez si me protegieron súper súper la paleta porque estas bombas están súper grandes como me gusta explotarlas pero no se dejaron bueno lo otro que nos viene aquí es este de ace baute ya también nos han mandado a productos de esta marca y este es un liner duo para nuestros labios dice que es un dúo o a lo mejor son dos a lápiz si son dos me encanta me fascina esto tiene un precio de 16 dólares y son colores que yo normalmente utilizo muchísimo que son el café y este como rojizo o algo así veamos qué bonitos están miren los colores súper bellos chulos y vamos a ver cómo se ve está bonito este es el cafecito están bastantes cremositos o como obviamente la textura que necesita que necesitamos en nuestros labios y este se llama vi pichi y este se llama son georgias y eso es un rojito bien bonito está precioso está precioso este que les digo la mejor caja del año cada vez voy diciendo así pero es que de verdad lo merita se ha ganado voxie charm o que les digo todo mi respeto con esta caja es que está bonita ustedes está bonita la verdad no tengo nada que creo que no tengo nada que desear de otra caja porque viene súper completa me gusta que me vengan las brochitas es la segunda vez que me vienen brochas en de voxie charm las primeras que me llegaron fueron estas de alamar y yo no puedo dejar de usarlas es que son suavecitas y muy bonitas también vean este aparte de que amo las brochas me encanta casi no tengo en mi colección brochas es lo que estoy necesitando mucho más aunque déjenme decirles que no es como que muy bueno tener muchas brochas porque ya luego como que cuesta un poquito lavarlas da perecita lo voy a admitir porque me pasa este a veces no quiero lavarlas y necesito ya lavarlas y creo que al tener muchísimas como que van dejando ah luego las lavo luego las lavo uso las nuevas y entonces creo que a la larga no es tan bueno pero siempre quiero tener más así que estos son todos los productos espero lo hayan disfrutado junto conmigo y que me dejen su like ya saben si no están suscritas please please suscríbanse que nada cuesta únanse a esta casita a esta casa que es su casa mi casa su casa y pues sí niñas las dejo no les quiero aburrir tanto tampoco pero de verdad que me alegra muchísimo hacer vídeos para ustedes yo lo disfruto y espero sea de su agrado las quiero mucho les mando un besazo enorme ahí por ahí por ahí les les dejaré el precio total de toda la caja también abajito les estaré dejando el link de 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 para pedir la caja por si ustedes no la han obtenido y quieren agarrarla este abajo les daré dejando el link de referencia y el código también nada más me despido las quiero mucho bye bye